¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Chicos, hoy tenemos algo bastante épico, bastante majestuoso. Hoy tenemos un dictado, ¿vale? Todo lo que vais a hacer es una sola cosa. Escuchar, escuchar y poner por escrito lo que escucháis. Así que, manos a la obra. Cinco minutos de bla, bla, bla. Empezamos. Hay palabras que voy a poner aquí porque yo sé que quizá no conocéis. Empezamos. Vídeo número treinta y siete, campeones. Treinta y siete, vale. Empezamos, empezamos. ¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo estás hoy? Estoy muy bien. ¡Gracias! Estoy muy bien. ¡Gracias! ¿Y tú? Estoy muy feliz hoy. ¿Te gusta comer? ¡Sí! ¡Me gusta comer! fish and you yes I love men can't I I love love I love to eat fish what time do you go to bed what time do you go to bed vale vale go to bed en inglés es go to bed go to bed significa en inglés ir a cama o sea que hora te acuesta I go to bed at 10 30 at night ok do you sleep alone buena pregunta esta a lomba la pregunta alone alone significa en inglés solo alone do you sleep alone duermes solo o sola es decir en una cama separado o en donde sea no do you sleep alone yes I sleep alone I have my bed bed sabe que es cama vale bed yes I have my bed excuse me si vive excusa me do you have pets pets son animales domésticos yes I have pets yes I have pets ok what is your pet name name my pet name is Randy pochi ok how big how big is your house vale how big en inglés significa que grande how big no big how big is your house significa que grande que tan intensa tu casa no how big is my house your house my house is my house is my house is oh my house has 100 que significa 100 vale 100 meters my house has 100 meters otra pregunta más what time do you go to work I go to work at 7 in the morning do you like your work your work your es hay que su do you like your work yes I love my work yes yes chicos no se dice yes se dice yes vale se quede yes y se pronuncia yes y es y es con una y latina yes se pronuncia así yes 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 I like my work yes yes I like my work when do you go on holidays no when significa cuando vale no when no when when go on holidays holidays no I go on holidays holidays I go on holidays in january and you i go on holidays in september september vale i go on holidays in september otra más what time do you walk your dog walk chico ya sabéis walk w a vale walk lk sin vez caminar o pasear what time do you walk your dogs no qué hora pasea tus perros no hay walk my dog at eight o'clock in the morning o club aunque no sabe no se va es como describe no sepáis como se escribe repetida igual ok very good en will you vale ya sabéis que el futuro es win you go salirás no will you go to italy next year the next year yes i will go to italy the next year ok sorry i have to go chico no olvidaros esa palabra eh i have to go vale i have to go significa en inglés tengo que irme i have to go ok ok no problem bye bye bueno chico espero que os haya gustado el vídeo este como sabéis no quiero meter mucha caña porque yo sé que tenéis un poco no tanto tiempo no por ahí nos vemos chao chao que voy ahora a decorar un poco voy ahora a evitar ya